Nuestros programas ofrecen una experiencia de 10 semanas a estudiantes internacionales cursando su licenciatura en los últimos semestres. Estos estudiantes tienen la oportunidad de participar en un proyecto de investigación de vanguardia mundial, además de asistir a talleres que les proporcionan y les ayudan a desarrollar sus habilidades y conocimientos para su vida profesional y personal, incluyendo el cursar un posgrado en el extranjero. Hola, mi nombre es Juan Paulo, soy de Sao Paulo, Brasil. Estoy participando en el programa de investigación de la América Latina en 2014. Tengo la oportunidad de trabajar en el departamento de la ciencia de plantas, donde puedo trabajar con microbiología y integrar con la química, que es mi área de estudiar. Tengo un grupo grande, tenemos PhDs, Másteres y Másteres, y también tenemos el apoyo de la profesora, que es muy confortable. Me siento confortable trabajando allí en el laboratorio. Me siento segura, me siento que todos están dispuestos a ayudar. Y me gusta mucho trabajar allí. También quería decir que el programa de investigación de la América Latina ha sido una experiencia maravillosa. Tenemos muchos workshops que nos ayudan en expresar nosotros mismos, en cómo presentar nuestras posturas o hacer una presentación oral, que ha sido muy útil. Y también quería decir que los dormos son muy buenos. La universidad tiene una gran estructura. Me siento que estoy en casa. Y me gustaría invitarles a participar en este programa también. Gracias. El 99% de nuestros participantes aseguran que haber participado en este programa les ha abierto las puertas no solo en la academia, sino también en los negocios. Right now I'm working for a consulting company. It's an international company. It has a lot of offices around the world. And I'm really happy with this opportunity that I have right now. Also, I really want to say thanks to the summer program because this job that I have right now is a consequence of the work that I did in the summer of 2009. It's a consequence of all the effort that you have to do in order to get your PhD. But the summer of 2009, I really opened all those doors that were closed before. Wonderful experience for us, for my graduate students, and the students in my lab, and for myself because we get to meet people from different countries. I can learn more about the cultures of different countries. And so it's really a very stimulating and very interesting experience for us. Llegué a este programa cuando estudiaba la carrera de químico-farmacéutico-biólogo en México y aquí me di cuenta que mi pasión real es la educación. Así que este programa me permitió combinar ambas disciplinas y ahora me encuentro estudiando el doctorado en educación superior. Durante el programa de verano aprendí las distintas becas que tiene mi país para apoyar a los estudiantes que deseamos realizar un postgrado. Algunas becas tienen sus restricciones, pero siempre tenemos otras opciones para poder complementar y poder cubrir todos nuestros estudios de postgrado. Nuestros programas iniciaron operación en el 2007 y desde entonces se ha aumentado la participación de tener 10 estudiantes por generación a un promedio de 40. Además, nuestros programas han sido reconocidos por asociaciones como educadores internacionales en los Estados Unidos, ya que nos consideran un programa innovador y que además promueve la internacionalización a través de la movilidad de estudiantes. También hemos obtenido algunos apoyos económicos a través del Instituto de Educación Internacional para Estudiantes Brasileños o bien el programa de 100K Strong in the Americas que promueve la movilidad de estudiantes entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos. As an educator, my first goal, the most important goal is to make sure the students learn something as they go through the summer program. So the first thing I usually do is to talk to them just to understand their background and what their experience is, what they have and what their knowledge base is and from there I build on it and introduce them to more advanced concepts so that when they go through these a few weeks here they will learn something new from this and they will also experience what it is like to doing real research and applying the knowledge that they have learned and to develop some interesting models or some theory. Te invitamos entonces a para ser parte de nuestros programas y tener esta experiencia para que tú también abres la posibilidad de lograr tus anhelos, tus metas y tus sueños. It's been a wonderful experience for me and so I'm very glad that the University of Arizona is continuing doing this program and so I hope this will expand and become more and more a bigger and bigger program. Besides the academic life that are going to be improved there's always the social aspect and we get to meet so many people here from different cultures and we make friends that we're going to take for the rest of our lives. Todos los que están en este programa están abiertos a hacer este tipo de interacciones. Creo que de este programa si algo también me llevo es eso, amigos que se quedan pues para siempre y lo pueden ver así como he convivido tanto con ellos que ahora mi corazón tiene una parte muy importante en Brasil. Gracias. 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 Gracias.